La que dibuje el mejor durazno será mi esposa. Estoy segura que este durazno será el mejor. Por favor, te pido que yo sea la ganadora. ¡Ya no avanzo! Yo de ti no perdería el tiempo. ¡Bueno! Llegó el momento de saber quién es la afortunada. ¡No! ¡Tú eres la ganadora! ¿Qué? ¡Eso es imposible! ¡Sí! ¡A mí nadie me ve la cara! Pero, ¿cómo pasó esto? ¡Fuera de ti! ¡Pero! ¡Vete de aquí! Por favor, te pido una sola oportunidad. ¡Vete! ¡Fuera! Buen trabajo. Buen trabajo. Buen trabajo. Estás. ¡Fuiste tú! ¿Por qué estás aquí? ¿Acaso no te has puesto a pensar? ¿Todo esto podría ser una trampa? ¡Hey! ¡Tú! Ya lo pensé bien y déjame decirte que no está nada mal eso que llevas atrás. ¿Qué quiere decir con eso? Que tú serás mi esposa. ¿Qué? Pero, ¿y la otra chica? Bueno, ella no llenó todas mis expectativas. Así que te elegiré a ti. ¡Uy! ¡No puede ser! ¿De verdad? ¡Señorita! Piense bien lo que le dije. ¿Quién eres tú? Yo... Soy una vendedora de chicles. ¿Me quiere comprar uno? ¡Por supuesto que no! ¡Ya vete de aquí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Claro que sí! ¡No! ¿Qué te pasa? ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No! ¡No me toques! ¡Chicles! ¡Vámonos chicos! ¡Chicles! ¡Chicles! ¡Chuspetas! ¡Chicles! ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¡No, no te toques! ¡No te acerques! ¡No! Y algo muy raro está pasando Yo lo voy a averiguar Cueste lo que me cueste Ya estoy aquí Y nadie se ha dado cuenta ¡Camina! ¡Camina! ¿Ya? Sí, sí, por supuesto Sí, ya casi, ya casi Ya estoy aquí Y nadie se ha dado cuenta ¡Auxilio! ¡Desbloqueate! ¡Vamos, desbloqueate! ¡Auxilio! Estate prisa Porque este hombre está a punto De hacerme daño ¡Esa voz! ¡Esa voz! ¡Ay, no, no, no! ¿Qué hice? ¡Señor! ¡Señor! ¡Señor, remájate! ¡Señor! ¡Ay, no! ¡Es un policía! ¡Escúchame, déjame! ¡Háganme! ¡Por favor, no se me acerque! ¡Les juro que yo no voy a decir nada ¡Déjenme ir! ¡Por favor, no me hagan daño! ¡Es toda tuya! ¡Encantado! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿A dónde crees que vas? ¡Ya! ¡Ya déjenla! Miren nomás que tenemos acá Una blanca palomita Y solita nuestra jaula ¡No se me acerquen! ¡O no respondo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Hoy ha sido nuestro día de suerte No todos los días tenemos carne fresca ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué me pasa? Ay, tengo mucho sueño ¡Ja, ja, ja, ja! ¡De... ¡Te tengo! ¡No! ¡ALTO! ¡No tienen escapatoria! ¡Gloria! ¡Siempre llegando tarde! Y después dices, ¿y por qué no te hago caso? Yo... este... Mira, mira el lado positivo de las cosas Por fin pudimos trapar a esos tipos que estaban en la lista de los más buscados Todo gracias a qué? Gracias a mi plan ¡Te equivocas! Si no hubieran sido por los chicles de esta niña No sé que hubiera sido de nosotras ¿Chicles? Y por cierto, niña ¿Qué tiempo dura el efecto de tus chicles? ¡Ay! ¡Ay, qué cabeza! ¡Ah! ¿Dónde estamos? En el lugar que debieron estar desde hace muchísimo tiempo Por haberse aprobado... ¡Chitas inocentes! ¡No! ¡Sáquenlos de aquí! No es nuestra culpa que a ella les haya gustado buscar el dinero fácil Eso no les da el derecho a hacer todo lo que ustedes hicieron ¡No! ¡No! ¡Sáquenlos de aquí! ¡Guarden silencio! Muy pronto nos volveremos a ver ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Dente! ¡No se vayan! ¡Sáquenlos de aquí! ¡Dente de boca! ¡Por favor! ¡No se vayan! ¡No!